Con Víctor del Árbol en San Mateo de Gallego, con novedad de Víctor del Árbol, Nadie en esta tierra, una novela de la que la crítica está hablando muy bien, yo también puedo hablar muy bien porque, aunque no soy crítico, soy lector tuyo, Víctor, pero te voy a preguntar qué supone en tu carrera esta novela, qué hay de nuevo en ella, que no conozcan tus lectores. Un cambio, una evolución, yo soy un escritor que no se conforma con los lugares que he habitado anteriormente, entonces aquí hay una evolución hacia la visión que yo tengo de lo que es el género, el género de novela negra, el género de novela policiaca, transgredir un poco los clichés, los arquetipos del policía, de la épica, de la investigación, pero sobre todo, lo más importante para mí es que aquí el papel principal lo tienen las víctimas. En la novela policiaca clásica, el bien y el mal estaban muy claramente divididos o representados, pero aquí yo tengo la impresión de que en tus novelas y en esta en particular, esa frontera se está diluyendo, no está claro. El inocente a veces es culpable, el culpable puede tener rasgos de inocencia, al final el ser humano parece que lo lleva todo dentro y al mismo tiempo. A ver, una cosa es la contradicción que todos tenemos dentro, es decir, la dicotomía, la duodilidad, la luz y la sombra, eso forma parte de la esencia humana, pero en el fondo lo que hace esta novela es precisamente una crítica, una crítica subterránea si quieres, pero que está muy 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 presente contra el relativismo moral, es decir, esa idea de que las fronteras entre lo que está bien y lo que está mal en el siglo XXI se han difuminado, bueno, puede que se hayan difuminado por un interés o por un abandono, por una resignación de los principios o de los valores éticos, pero no deja de ser relativismo moral y a mí me parecía muy importante que eso se plasmara en mis personajes. Hay una cierta obsesión en muchos escritores amigos nuestros y también en ti, Víctor, por el poder, esa roca magnética que tanta atracción tienes y aquí tú das una definición del poder como una trama, una red muy amplia donde los individuos son sirvientes, son esclavos, parece que sea el poder como una abstracción y nos dices, en el fondo la gran finalidad del poder es la impunidad, eso me ha llamado mucho la atención. Sí, porque el poder como concepto, más que como realidad, porque el poder en realidad es un concepto, es una idea, lo que persigue precisamente es transgredir los códigos de conducta humanos, es decir, alcanzar un estatus divino donde el bien y el mal se relativizan, se convierten en elementos a los que tú no estás sujeto. Entonces, ejercer ese poder, naturalmente, conlleva un precio, conlleva un precio que es cosificar al otro, ya no verlo como un igual, y a no verlo como un ser humano, sino como verlo como un medio. Entonces, esa es la naturaleza perversa del poder. Tú no eres demasiado afrancesado, aunque en Francia tienes muchísimo éxito, pero sí tienes en común, Víctor, con los escritores franceses, el hecho de que primero es el tema y luego la novela. ¿Cuál es el tema de nadie en esta tierra? Siempre, siempre tiene que estar el tema antes que la trama, antes que la novela, siempre el fondo, el contenido antes que el continente. Y en este caso a mí lo que me interesaba mucho es hacer una, o proponer una reflexión, quizá hacérmela a mí mismo, sobre lo que significa ser un héroe en el siglo XXI, que significa huir de esas grandes figuras de la historia, de la épica, del triunfo, y, digamos, bajar el grado, trasladar el acto heroico a lo cotidiano. O sea, ¿en qué actitudes encontraríamos hoy en día lo heroico? Pues seguramente en algo tan sencillo, en apariencia y tan difícil en la realidad, en los tiempos que corren, como hacer lo correcto cuando los demás no lo hacen. Con esta frase decimos hasta pronto, hasta siempre, a Víctor de Adol, un hombre muy querido en Aragón y protagonista especial en esta décima edición de Aragón Negro. Víctor, el año que viene otra vez, ¿eh? Aquí estaremos, hasta siempre. Hasta siempre.